Todo lo que doy regresa a mí Todo lo que doy regresa una y otra vez Como una ley de este universo Lo que doy me lo doy y lo que no me lo estoy quitando Todo vuelve a ti Lo bueno y lo malo todo vuelve a ti En la espiral infinita Lo que le hago al otro me lo estoy haciendo a mí Lo que pienso del otro reside en mí Cada quien puede ver solo lo que lleva adentro Cada quien solo ve lo que refleja de adentro Todo vuelve a ti Lo bueno y lo malo todo vuelve a ti Todo vuelve a ti Lo bueno y lo malo todo vuelve a ti Día a día veo mi reflejo en el mundo Aquello que no me gusta de ti Lo transformo en mí Aquello que no me gusta de ti Lo transformo en mí Todo vuelve a ti Cada quien puede ser lo que quiera ser Todo vuelve a ti Lo bueno y lo malo todo vuelve a ti Lo bueno y lo malo todo vuelve a ti Amén En la espira infinita En la espira infinita En la espira infinita En la espira infinita Todo vuelve a ti Lo bueno y lo malo Todo vuelve a ti Todo vuelve a ti Lo bueno y lo malo Todo vuelve a ti